¡Ahora sí! ¡Ya, ahora sí! ¡Pero se va a ir a luz! A Lucina, que me he venido al piso de mi hermana para que pueda tener, bueno, buen buen puente. Ahí está, ahora sí, ya me he sentado por aquí. Ahora sí. ¿Qué tal todos? Bien, amiga, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz. De verdad, muchísimas gracias, Kencho, por esta transmisión. Me encanta, me encanta. Desde el primer rato que me dijiste para hacer la transmisión estuve encantada porque hay muchas personas de que, así como tú, me quieren mucho y yo también los quiero, los aprecio. Y me dicen, Rosita, hoy vas a estar, Rosita, pero por ti yo voy a estar ahí. Entonces yo digo, qué bonito, de verdad, qué bonito. Y encantadísima de venir aquí a contar todo. Lo voy a contar todo. Ahí está, Rosita. Rosita, hemos visto en el flyer que hemos puesto, bueno, promocionando tu entrevista, una cantidad de experiencia que tienes, ¿no?, laboral. Has trabajado con diversos grupos. Hoy nos vas a contar todas tus experiencias con diversos grupos. Mira. No sé, tú dime por dónde empezamos y yo cuento con... Claro que sí. A ver, esperamos que vengan más personas, que se conecten más personas o ya comenzamos. A ver, vamos a mandar saluditos a nuestros amigos que ahorita están conectados, a ver, nuestros amigos, nuestro amigo Julio César de Trujillo, ahí estás, de Trujillo, están saludándonos. Sí, Julio César, justo me había mandado saludos, le dijo Rojito, por favor, mándame saludos. Un beso muy especial para Julio César, Sánchez López, ahí en Trujillo. Que muchas veces ha ido a los shows, tanto como de Vanessa y las tremendas cuando estaba con él, con ellas, o también con Agua Bella, que ahora es mi nueva casa. Ahí está. A ver, seguimos con los saluditos. A nuestra amiga Jenny Terón, de Colombia, también está conectada. Sí, Jennycita de mis amores, de verdad. Siempre que nosotros vamos a Colombia, Jenny nos trata súper bien, nos atiende súper bien, nos regala cafecitos y de verdad súper contentas y muy felices porque ella es una persona que también es fan, fan número uno de Agua Bella, pues, sigue mucho Agua Bella. Creo que la gran mayoría que está aquí ahorita en la transmisión son personas que siguen mucho Agua Bella y de verdad yo encantadísima de estar ahora en la agrupación, la primera agrupación femenina de la cumbia en todo el Perú, ¿no? Agua Bella. Así es, también está nuestro amigo Jason, también saludos. A nuestro amigo Samuel, nuestro amigo Darien también está ahí. Nuestra amiga Evelyn de Vizcarra, ahí está, de Moyendo. Nuestro amigo Guillermo Vizcarra, saluditos para Rosita, nos dice. Para la amiga Jason, un beso, mucho, muy, un beso para ti, mi amor. También para los GEMES, por ahí me estaban pidiendo saludos para los GEMES. Para el Bobo Asesino, por ahí, un beso muy especial para todos ellos. Nuestro amigo Marlon. Para Erso, Juan Carlos, para la gente de Ecuador. Para Darien. Nuestro amigo le están en Erpachas, también, ahí están. Ahí están todos los amigos conectándose, ahí están. A ver, nuestro amigo Juan Carlos dice saludos, Rosita. Ahí están, ahí están conectándose. Nuestro amigo Fiorella Rivas también está conectada. Fiorella. También quiere decir una Agua Bella, también dice ella. Para Libes, un beso muy especial para Libes allá en Piura, también. Te cuento, te cuento rapidito que nosotros este mes íbamos a estar en Piura, con la gente linda de Piura. Qué lamentable hecho, ¿no? De verdad, qué pena todo lo que estamos pasando. Pero por algo pasan las cosas, de verdad, por algo pasan las cosas. Esto lo está haciendo Dios para que mejoremos como seres humanos. Claro. Y de esto vamos a salir todos, ¿ah? De esto vamos a salir todos. Ahí está, Rosita. Saludos para Vanecita Valencia, que ya también la vi conectada. Ahí está. Un beso para mi Vane, Vane. Ahí está. Ahí están los amigos conectándose. A ver, Vanecita. Cuéntame, Vanecita. Digo, Rosita, cuéntanos. Ya. Cuéntanos. Para Cielito, ¿ahí en Arequipa? Mi bella cielo. Un beso muy especial y un cuerazo de persona. Ahí está, ahí está Rosita. Darien, yo también te quiero mucho. Ahí están todos los amigos, seguidores de nuestra amiga Rosita, están conectándose hoy día. Nuestro amigo Vitocho de Arequipa, también saludo. Hay muchas personas allá en Arequipa también que nos quieren mucho, que nos valoran mucho, y de verdad, muchísimas gracias. Yo encantadísima. Empezamos, ya, empezamos a comentar. Ya, cuéntanos, empezamos, Rosita, cuéntanos. Para Andy, Andy, un beso muy especial para ti, Andy. Hay nuestro amigo Andy, mira. Sí, ya desde ayer me estaba hablando con él, ¿ah? Ya desde ayer me estaba diciendo Rosita, yo voy a estar ahí. Por favor, mándame saludos, que yo soy tu. De verdad, más que fans, yo no puedo decir que son amigos, ¿no? Amigos, porque a veces, quizás nosotras estamos en este medio artístico, y más paramos yendo de viaje, en viaje conociendo personas, conociendo distintas cosas, y nos salimos de nuestros hogares, ¿no? Y a esas personas los consideramos como amigos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a... ¡Para este carnet! A ver, Rosita, empezamos. Empezamos, Rosita. A ver. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo empezó tu vida artística? Cuéntanos. A ver, empezó desde más o menos los ocho años. Uy, se prende y se apaga la luz porque estoy... ¿Adivinen dónde estoy? Estoy en la escalera. Necesito que se prenda y se apague la luz, pero ya, igual. A ver, más o menos comencé desde los ocho años trabajando, bailando, en los shows infantiles, por muchos años, de siendo bailarina de shows infantiles, luego pasé a ser animadora de shows infantiles. Después de eso, entré a hacer una carichiquitina, bailando con Karina, sí, después de eso, entré a la movida de los sábados, me acuerdo, a la movida de los sábados, pero era muy chivola, era muy chivolita, pero entré por un casting que hubo para Andy, ¿cómo se llamaba? Andy, había un cantante que era un morenito, ay, no me acuerdo el nombre muy bien. Sí, ya, pero íbamos a ser bailarinas para su espectáculo de él, así grande, entonces la movida de los sábados estaba haciendo un casting, ¿no? Y donde ahí entraron como... Había un montón de chicas, pero de ahí entraron como doce, de ahí seis, y al final quedaron las seis, quedamos las seis. Y de ahí, mira, todo lo que yo me propongo, yo, de verdad, de verdad, lo acierto, y entro en donde yo quiero. No es por nada, pero de verdad, gracias a Dios, de que siempre yo he dicho, mira, ahí voy a estar, ahí voy a estar, y al final no he estado ahí, de verdad. Después de estar en la movida, muchos años de estar en la movida, después de eso, dime. Cuéntanos, me comentaste que trabajaste con Karina Rivera. Sí. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de trabajar con Karina Rivera? Muy poco tiempo, pero muy, muy, muy lindo, muy lindo. En realidad, teníamos que crecer, teníamos que crecer, y al crecer, este, ¿cómo te puedo decir? A ver, más o menos, como que no querían que seamos, o sea, que ya se creciera un poco, este, los senos, las caderas, y no querían más niñas, y por eso ya nos sacaron. Ah, ya, sí, bonito. Sí. ¿Cómo, cómo? Ah, el casting de la movida. El casting de la movida fue, no me acuerdo, de verdad, fueron hace muchos años, de verdad, muchos años. No me acuerdo exactamente quién hizo el casting, no sé si Cesarín, no, ahí en ese entonces no estaba, no, Cesarín era de la chol. No me acuerdo exactamente quién hizo el casting, pero ahí estuvimos varias chicas, varias chicas que hasta ahora las conozco, jugadoras y chicas que hasta ahora las conozco trabajando ahí. Y después del casting de la movida, que trabajaste en la movida, me contaste, ¿qué prosiguió después? ¿Ya trabajaron agrupaciones? No, 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 no. ¿Todavía? No, no, no. Después de eso me acuerdo que entré un tiempo para la chola, entré un tiempo para la chola, más o menos tres meses ahí, más o menos tres meses, cuatro meses, donde sí me hice muy amigo de Ernesto, y muy buena persona él. Después de eso me retiré, luego, no sé bien cómo, no me acuerdo bien exactamente, pero entré con Evelyn Campos y su banda Mix. No, Evelyn Campos y banda, la banda, la banda Swing, algo así. No, no, no. Cuando hice el primero, estamos hablando del primero. Y los bravos de Insume. Ahí está, y los bravos de Insume. Yo me recuerdo porque yo te vi en Plaza Bea, me acuerdo. Claro. Ahí siempre nosotros trabajábamos los domingos, pero para eso yo estaba antes con Evelyn, ya incluso me fui a vivir, creo más o menos por un mes a Chiclayo. Y estuve ahí con su familia, de verdad los aprecio mucho a todos ellos, porque me trataron súper, súper bien. La mamá, el papá, los hermanos, tanto Evelyn, son unas personas, un encanto de personas. Y después de eso, también estuve con Katy Jara. Ahí sí. Claro, vamos por partecitas. Vamos por partecitas. Cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de trabajar con Evelyn? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Evelyn? Nos comentas que has estado viviendo en Chiclayo. Sí. ¿Llegaron a grabar videoclips contigo? Sí, tenemos varios videoclips. Como, ay, por el tema de las luces, me concentro, ¿ah? El saco largo. No lloraré. Ajá. No lloraré, me fingiré, no lloraré, no lloraré, no lloraré, no lloraré. Como dos canciones más o tres canciones más con Evelyn grabamos. Pero aquí en Lima, en Lima, en Chiclayo no, no grabamos. Solamente en Chiclayo teníamos full shows, nada más. Full show. y como se llama, y en Lima fue cuando grabamos los videoclips. Ah, mira. Y recuerdo también presentaciones en televisión, ¿no? También como se presentaba, me acuerdo, Lima Limón, este, claro. También se presentaba. Claro, claro. Rosita. Hemos, hemos estado, mira, con Evelyn. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando con Evelyn, Cáu? Más o menos estuve trabajando un año, más o menos un aproximado de un año. De un año. Después de eso, ¿ya te sigo contando o te sigo contando sobre Evelyn? A ver. A ver, nuestros amiguitos nos dicen por ahí los temas, querido ladrón, dicen por ahí, ¿será? Querido ladrón, claro, Dios. Eso es lo que me encanta, que las personas me hagan acordar, de verdad, sí, querido ladrón también, ajá. Esas canciones espectaculares que lo cantaba Evelyn Campos. Ahí está, ahí está. Después del paso de Evelyn Campos, cuéntanos que... Me fui a Cátizcara. A ver, aquí está, yo tengo acá un recuerdito, a ver si nos cuentas cómo fue. A ver, aquí está donde es la amiga Rosita. Ahí, ahí estaba con cabello negro. Ahí estaba con Evelyn Campos. Con Cátizcara, ajá. Pero antes de eso, te cuento que antes de estar, este, bueno, esa fue la primera etapa. Yo estuve en dos etapas con Cátizcara, una antes de ser mamá, y una después de ser mamá, te contaré. Ahí, Tomás, estuve con Cátizcara, un, también buen tiempo con Cátizcara, y, trabajando duro, porque ella también era, en realidad, mira, no es por nada, pero las personas con las que he trabajado han sido muy buenas. Me han tratado súper bien, encantadoras, y también su familia. También he conocido a toda la familia de Cátizcara, y su mamá, su papá, unos encantos de personas. Y también hemos estado con varios shows que teníamos por Trujillo, por Lima, también hemos estado en la televisión, aquí con Cátizcara, y grabando así, y con Cátizcara. También teníamos presentaciones con Cátizcara acá en Lima, en Mimo, Lima. ¿Cómo llegaste a trabajar con Cátizcara? ¿Fue un casting? ¿Cómo fue? ¿Te contactó? No recuerdo bien cómo fue. Creo que por un casting, o entré a trabajar, no. Mira, lo que siempre ha pasado, siempre me han hablado, oye, ¿sabes qué, Rosita? Hay un casting de aquí, y puedes entrar y algo así, ¿no? Eso es lo que siempre ha pasado. Y siempre he tratado de comunicarme siempre con los mismos dueños y decir, ¿sabes qué? Mira, estoy libre, puedo trabajar y todo eso. Entonces me dicen, ya normal, ve y voy, trabajo, y si les gusta, seguía. Y eso es lo que pasó tanto con Evelyn, tanto con Cátizcara, y con los otros grupos que pasó, ¿no? Ah, mira, mira, qué bonito. Y cuéntanos, ¿qué tal la experiencia, qué tal las giras con Banda Mix, esta temporada? Uy, con Banda Mix, me acuerdo que he estado en, ¿cómo se llama? Con ellas sí hemos hecho videoclips allá en Pimentel, ¿de acuerdo? Ajá, en Pimentel. ¿El tema hay que saber perder, creo? Sí, hay que saber perder, sí. Ahí está. Esa cantidad. Ahí está. Y fue un libro. ¿Cuánto tiempo estuve trabajando con Cátizcara? Como te comento, con Cátizcara he estado como que en dos ocasiones, una antes de ser mamá y una después de ser mamá. Así fue. Ay, a Rosita. Aparte de eso, también hemos visto también incursiones, en los circos, cuéntanos. Ah, ahí nomás te cuento que yo también he estado con, después de eso, bueno, mejor te comento por partes. Después de Cátizcara, a los meses, más o menos, me voy a vivir a Trujillo. Después de vivir a Trujillo, regreso después de más o menos tres meses a Lima y entro a trabajar con Vanessa. Ah, de frente, con Vanessa. Sí. ¿Cómo llegaste a Vanessa? Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo llegaste a Vanessa? ¿Cómo llegaste a Vanessa? A Vanessa fue lindo, chévere, porque para eso Vanessa me había escrito antes de, más o menos, cuando yo estaba de viaje y en eso le dije, vale, le dije, no estoy en Lima, no estoy en Lima, así que no puedo trabajar, pero ni bien llego a Lima, te paso la voz si es que todavía necesitas alguna chica para poder, para trabajar. y bueno, eso pasó, llegué a Lima y le llamo a Vanessa y le dije, Vanessa, lo que pasa es que ya estoy libre, ¿quieres alguna chica y todo eso? Y Vanessa me dijo, Rosita, me dijo, lo que pasa es que yo ya estoy completa. Ya estaban las seis chicas, creo que eran seis chicas, me dijo, Rosita, o a más o menos, ajá, no, pero yo ya estaba antes, esa etapa ya estaba antes, y en eso yo le dije, bueno, Vane, ya pues por, y Vanessa me dijo, ya, ok, mira, cualquier cosita te paso la voz, y yo le dije, ya, pues Vane, me pasas la voz cualquier cosa, ¿no? Y en eso quedamos, que me iba a llamar después de cualquier cosita. Pasa una semana y me llama por teléfono y me dice, Rosita, ¿tú crees que puedas venir a grabar este, para ir al canal, y según eso vamos viendo, ¿no? Y yo le dije, ya pues Vane, no hay ningún problema. Fui al canal, porque solamente era para probar, porque ya las chicas estaban completas, eran seis chicas, y yo le dije, ya pues Vane, normal, no hay ningún problema, voy. Y en eso fui, grabé, y le dije, Vane, ya, bueno, todo en eso quedó. Al final una de ellas creo que se puso mal, no sé qué pasó, y yo entré, entré ahí a estar con Vanessa. Ahí me quedé con Vanessa, alucina que estuve con Vanessa, iba a cumplir aproximadamente seis años con Vane, creo, ¿ah? Vamos por partes en la parte de Vanessa y las Tremendas, porque Vanessa y las Tremendas, aparte de, bueno, de ser una agrupación ya conocida, ha sacado producciones donde tú apareces, a ver si nos comentas, ¿cuál era tu tema favorito de esta producción? Por ejemplo, dice acá, Baila Tremenda, Me Muero, Tremendas Mix, Ojalá, Será, Miss Rafaela, Perdóname Mi Vida, El Chupetín, Tu Recuerdo, Amor Bandido, ¿cuál era tu favorita de esta producción? A mí me gustaba, en realidad, Amor Bandido. Amor Bandido. Sí, Amor Bandido, creo que era. Sí, en realidad, mira, de Vanessa me gustaban, habían varias canciones, como Me Muero también, estaba, era muy bonito también. Claro que sí, pero acá vemos ya cambios de vestuario, ¿no? A ver qué tal, ¿qué opinabas de los vestuarios? Claro. Aparte de cambios, aparte de cambios de vestuarios, te comento que a mí también me gustaba cambiar de color de cabello, yo paraba cambiando de color de cabello, a mí no me podían tener con un cabello así, solamente, si no tenía que cambiar de color de cabello, porque me encantaba. Acá te tenemos de color negro. Negro, estaba con color rubio, estaba con color rojo, rojo. Cuéntanos, ¿y qué tal, por ejemplo, esta experiencia de trabajar, aparte de Vanesita, con Pamela y con Shirley, ¿qué tal la experiencia de trabajar con ellas? Ay, mi Pamelita, mi Pamelita Parda, es un encanto de persona, de verdad. En realidad, más que, ¿cómo te explico? Yo siempre he sido de las personas que he ganado el cariño de las personas por ser, como se dice, calzón quitada, ser transparente, porque a mí, en realidad, la amistad no es esa de las que te dicen, oye, ¿sabes qué, Rosita? Vamos, encuerga, encuerga, vamos a tomar, y Vanessa claramente lo sabe, porque Vanessa muchas veces lo decía, con Rosita la puedes decir cualquier cosa, pero Rosita, tomar fiestas, eso no. Y de verdad, me encantaba, me encantaba, porque es una de las personas que también me conoce muy bien, y sabe muy bien cómo soy yo. Igual Pamela, Shirley, me conocen tal cual soy, ajá. Ahí está. A Pamela, bueno, hasta el día de hoy puedo decirte que todavía me converso con Pamela, con Claudia, ahí está Claudia. Ahí está Claudita también. Sí, Claudia, te comento que Claudia es mi dúo, porque nosotros trabajamos en Rúntica, ajá, bueno, aunque por este año nos han separado, de verdad, nos separaron, todos los años éramos unidos, así nuestra, éramos pareja las dos, pero este año nos separaron, y ahora ellas le pusieron con un hombre y yo me con otro hombre. Por ejemplo, bailábamos también. Comentamos también desde Dividu, que viene los videoclips, quédate conmigo, perdóname mi vida, cambio y fuera, ¿qué tal la experiencia de grabar esos videoclips? Lindo, así que cambio fuera, fuera de aquí, no necesito de aquí, estoy hasta de tu marido, así los ojos pasados, ay no, qué linda canción, de verdad, te comento que esta es una de las canciones que más me gusta de eso, y también el videoclip, donde sale mi eslimito, un beso muy especial para mi eslimito, que no sé dónde está, se desapareció. A ver, y llegaron siete años en tu corazón, aquí está, siete años en tu corazón, lo pedí, ya lo ves, a mí te lo terminaste otra vez, de esta, de este vestuario recuerdo un domingo de fiesta que se presentaron, sí, y también, ahí también tuvo mi hijita, cuéntanos, ¿cuál es el domingo de fiesta con tu hijita también? Sí, sale, te lo juro que yo la veo a mi hija y me pongo a llorar porque es un chiquitita la llora, en realidad Vanessa sabe, Vanessa más que nada sabe porque Vanessa la conoce mi hijita desde que es seis meses, siete meses, así chiquitita, mi hija, y incluso mi hija hasta el día de hoy la llama tía Vanessa, pues, porque la quiere mucho, de verdad la valora mucho a Vanessa, y fue lindo ese día también, en domingos de fiesta, hacía mucho calor, me dolía mucho la cabeza porque, como comprenderás, no solamente ser artista, sino ser madre, había llevado a mi hija y estaba con tremendo calor y yo no sabía qué hacer con mi hija, pero gracias a Dios, como te digo, ahí en Vanessa me querían tanto de que todos la querían a mi hija también, la consideraba mucho mi hija, entonces yo estaba grabando y por ahí le estaban cuidando este, el niñito, o si iba otras personas la cuidaban ahí y otras personas de verdad, era muy bonito estar trabajando ahí, sí. Aparte de las producciones también, bueno, que tiene Vanessa, ella también ha hecho calendarios, dios mío, ese calendario, qué bonito. Cuéntanos la experiencia de hacer fotografías para calendarios, cuéntanos. Fue mi primera vez, te comento, en Vanessa fue mi primera vez haciendo fotos así, mostrando, mejor dicho, casi todo, porque yo no hacía esa foto porque nunca me la habían pedido tampoco y cuando llegamos a hacer las fotos en el calendario yo encantadísima, feliz. Sí, los primeros momentos me puse nerviosa como todos, creo yo, pero luego, feliz, muy contenta, no solamente hicimos ese, hemos hecho muchísimos, también para el diario el trome, siempre trabajábamos para el trome, así, era bonito. Ahí está. Rosita, algo que también que tengo que recalcar de esta temporada, bueno, de Vanessa y las Tremendias, es que tú ya también hacías coros acá, cantabas también, recoros también. Ahí está. Yo, ahí, mira, claro, hacía coros en algunas canciones, pero algunas canciones también cantaba en los shows, en los shows yo también cantaba algunas canciones y Vanessa me dio la oportunidad de cantar, compárame, creo, no, qué canción era, una canción, ay, no me acuerdo, pero había canciones bonitas que yo también las cantaba en los shows, que Vanessa me dio la oportunidad de cantar. Yo recuerdo que también cantabas con Vanesita y las Tremendias. En ese rato que yo estaba en Vanesita, yo también había trabajado con el señor Edwin Sierra, ya, a la par. Ya, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia con trabajar con Edwin Sierra. Y te comento que para ese aniversario yo le invité, bueno, como siempre hemos trabajado con el señor Edwin, yo le invité especialmente al señor Edwin para que vaya al aniversario y sea como nuestro padrino y el señor Edwin aceptó, fue al aniversario que fue en Cumbia Club, en San Juan de Miraflores, San Juan de Brigancho y ahí estuvo con nosotros y encantadísima. Con el señor Edwin yo ya he trabajado más o menos como cinco años y él iba a cumplir como seis años también hasta el día de hoy, o sea, yo te hablo de cinco años consecutivos porque trabajaba todos los años, pero ha pasado que ya he dejado por años trabajar con el señor Edwin y a pesar de eso el señor me ha vuelto a llamar para hacer como videoclips como hemos hecho ahora último de la Juana que ha salido recién su videoclip y así como hasta el día de hoy también creo que han hecho una canción que se llama ¿cómo se llama? Ahora último he hecho una canción del señor Edwin que también me llamó pero lamentablemente como hemos estado por gira con agua creo que por el Ecuador no llegué a tiempo para llegar a hacer el videoclip pero encantadísima porque el señor siempre me ha tratado con respecto te comento de que el señor yo he sido como que su mano derecha con el tema de las chicas yo era la que la que conseguía las chicas era la que hacía este era no, 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 no nada del casi lo que pasa es que una vez para la primera que era temporada que hubo no segunda segunda temporada en el circo le falló con el tema de los vestuarios al señor Edwin un día o dos días antes de empezar este el circo para qué Rosita ahora qué hacemos cómo hacemos con los vestuarios y lo mía ¿sabes qué señor Edwin? teníamos o sea yo estaba en el circo ensayando más o menos hasta las seis y lo mía ¿sabes qué señor Edwin? lo único que hago es yo voy a mi casa y voy a ver cómo hago los vestuarios me fui a mi casa hace rato conseguí no sé lo que sea ¿sí? hice vestuarios para el señor Edwin este año trabajamos con los vestuarios al señor Edwin le gustó los vestuarios y de ahí empezamos a trabajar el siguiente año con otros vestuarios más que también los hice yo pero ya más preparados con piedritas con plumas así bien bonito este y así trabajé con el señor Edwin también he trabajado con el señor Edwin Sierra en el canal he trabajado en el canal con el señor haciendo igualitos y también el señor me dio la oportunidad de conducir un espacio ahí en igualitos y yo conducí ahí también pues ah mira mira qué bonito te he visto también en personajes por ahí nos pasaste una fotito de la chilindrina cuéntame es fácil interpretar un personaje cuéntanos un poquito mira siempre como decía el señor lo vas a hacer no lo vas a hacer lo vas a hacer no lo vas a hacer y yo decía sí sí lo voy a hacer aunque a veces me ponía a llorar ya porque a veces el señor Edwin gritaba por fuerte no gritaba entonces yo decía sí señor Edwin yo lo voy a hacer no se preocupe entonces trataba de ponerme en el personaje y lo hacía muchas veces este el señor me decía sí lo puedes hacer hasta para animar me decía ¿sabes qué? Rosa hazlo así anima así tú sola tú puedes y yo sin duda salía la primera la segunda de verdad salía la primera la segunda yo me sorprendía hasta ellos mismos se sorprendían porque decían wow tan rápido puede ser que lo has captado las cosas y yo decía sí porque me gusta hacer lo que yo o sea me gustaba hacer lo que el señor me decía que tenía que hacer entrar en personajes como la chilindrina había otros personajes que yo tenía que imitar a otras personas en ese entonces también venía Clavito y Suchela y también imitaba a muchos de los personajes que estaban ahí y encantadísima pues el señor Edwin siempre ha contado conmigo al igual que hasta el día de hoy yo también los considero mucho tanto al señor Edwin como a Pilar que es su pareja que son muy buenos muy buenas personas ahí está ahí está Rosita qué bonita experiencia la del circo también porque también hemos visto fotos en el circo ¿no? que nos has enviado también no te digo que he estado con el señor Edwin como seis años más o menos cinco años en el circo y ya más o menos el sexto pero he estado más o menos un buen tiempo con el señor Edwin haciendo circos y te cuento que en el circo yo vendía espaditas vendía el ticket para las fotos yo vendía ¿cómo se llama? las muñecas las juanas las vendía yo todo vendía yo el señor Edwin el señor Edwin como Vanessa sabe muy bien que yo soy bien bien este ¿cómo se llama? vendedora yo todo soy negociante hasta el día de hoy soy negociante definitivamente puedo asegurar de eso he sacado algo de mis papás porque ellos sí son negociantes y hasta el día de hoy yo puedo asegurarte que soy una buena negociante compro bueno no vendía tan caro ¿no? los conseguí en el centro de Lima ponte a tres soles los vendía a tres cincuenta pero ya ganaba algo pues ¿no? y el señor igual me decía ¿sabes qué Rosita? ponte a vender las juanas por las juanas ganaba cinco soles ¿quién no venía así? las juanas por las fotos un sol y las fotos yo las vendía a porrazos te cuento que como yo siempre he llevado a mi hija todos los shows al circo también yo la he llevado mi hijita también ha entrado al circo y ha estado bailando dentro de ella salía a bailar porque ella que se ponía en los vestuarios los disfraces y salía a bailar en el este el chavo bailaba bailaba hay videos de eso son un encanto que bonitas experiencias nos cuentas Rosita ¿no? que bonita experiencia y también como dices tú compartir con tu hija ¿no? compartir con tu hija las experiencias bueno a ver vamos a mandar saluditos por ahí a ver nuestra amiga Evelyn dice la más linda Rosita sencilla éxitos nos dice a ver nuestro amigo nuestro amigo Andy Navarro nos dice que cante por favor nos dice Rosita un pedacito a ver un tema de Vanessa y las Tremendas a ver el baila tremenda no sé cuál te gustaba uy tú también me pones en aprietos ahorita te lo juro que me encantaba Vanessa y las Tremendas pero ahorita solamente sé no pedíte ya lo ves Vanessa y las Tremendas otra vez ay eso me engañó ahí está ahorita voy a ver esta canción me acuerdo de Vanessa y lo canto ahí está les comento en realidad les comento de que cantante cantante no soy pero a mí siempre me ha encantado ser multifacética me ha gustado actuar me ha gustado bailar he estudiado para canto he estudiado para baile he estudiado para actuación así que todas me las hea o sea desafinada no soy pero sí canto ahí está Rosita a ver nuestro amigo nos dice nuestro amigo Sky Luis nos dice a ver qué nos dice nuestro amigo qué mujer luchadora y trabajadora digno de admirarnos ahí está saludos para Rosita nuestro amigo Richard Ichiban nos dice Rosita se nota que eres una persona agradecida se nota tu humildad nos dice ahí está nuestro amigo Joseph Camargo dice excelente animadora te queremos ahí está gracias nuestro amigo Jason nos dice una linda persona súper sencilla Kencho antes de eso cuando yo estaba en Vanessa bueno en realidad como te repito todo mi trayectoria o sea todo el tiempo que yo he estado trabajando en este medio yo nunca he hecho mi trabajo con el tema de escándalos nunca me he metido con futbolistas ni he estado tomando ni juergas por aquí ni por allá porque nadie puede decir eso de mí siempre de hecho he tratado de hacer mi carrera tranquila súper recta y todo eso pero a veces somos seres humanos y a veces nos equivocamos en muchas cosas cuando yo estaba en Vanessa hubo un altercado con Yolanda te comento porque había un chico que me dijo ojalá que hables de eso yo le dije no te preocupes lo hablaré lo hablaré en realidad pasó que bueno me metí creo que mucho en la camiseta de Vanessa y hablé de más con el tema de Yolanda y bueno pasó el problema pasó un problema pequeño después de eso yo le escribí a Yolanda y le pedí perdón porque en realidad todos nos equivocamos y todos llegamos a ser maduras pues entonces en realidad fue tonto de mi parte comentar cosas que no eran y de verdad yo sí le sigo pidiendo disculpas a Yolanda y me encanta ¿no? solamente quería aclarar eso que yo con Yolanda no tengo ningún problema yo con Yolanda en realidad no tengo ningún problema le pedí disculpas ella también aceptó mis disculpas agradeció que yo le pidiera las disculpas del caso y yo encantadísima que ella los haya recibido ¿no? Ahí está para todos los amigos que preguntaban sobre el acercado que tuvieron ahí está nuestra amiga Rosita respondiendo a ello ahí está a ver seguimos con los saluditos ahí está nuestro amigo Guillermo Vizcara de Moliendo nos dice saludos a tu amigo Guillermo Rosita dice desde la ciudad de Moliendo saludos para mi amigo Guillermo y también para su linda esposa que de verdad ellos fueron los últimos que nos han llegado a tratar y estar un buen tiempo con ellos porque hemos estado por Moliendo antes de que pasara esto de la pandemia pero y hemos estado con la linda gente de Moliendo casi por ahí fue nuestros últimos shows y hemos estado con ellos con Eveli y con este con Guillermo ajá con Guillermito a ver saludos desde Bolivia también está nuestro amigo Moisés ahí están nuestros amigos conectados vamos a ver quiénes más están conectados por ahí saludos para Bolivia ahí está ahí está la gente de Bolivia ya nos va a contar sus experiencias a nivel internacional nuestra amiga Rosita porque ella también ha viajado a diversos países representando la cultura peruana ahí está ahí está nuestro amigo también nos dice Rosita eres la segunda licuadora de agua bella saludos qué lindo de verdad no hay que desplazar a nadie todos aquí tenemos lo suyo y de verdad muchas gracias por decir eso de verdad gracias nuestro amigo Daniel 32 nos dice bravo Rosita eres grande te mereces todo el cariño de tus fans ahí está ahí está nuestros amigos ahí comentando Rosita continuamos qué pasó con Vanessa y las tremendas te retiraste un desastre fue lo que pasa es que tenía planeado algunas cosas diferentes quería lo que pasa es que yo yo estudiaba me acuerdo estudiaba y al entrar a este medio lo dejé porque también fui mamá lo dejé y yo quería entrar nuevamente estudiar nuevamente a hacer otras cosas y le dije Vane por favor dame chance de poder irme y de ahí regresar algo así era entonces Vane me dijo Rosita Vane en realidad no me quiso dejar y yo tampoco me quería ir te comento que no me quería ir pero algo me decía no sabes que Rosita tómate tu tiempo un rato para que hagas tus cosas porque en Vane yo también estaba mucho tiempo teníamos bastantes shows bastantes giras nos ibas por allá por allá por allá siempre estábamos entonces por Ayacucho por varios lugares teníamos full shows también se hizo las que mandan el tema de la salsa teníamos como que más shows el tema de cucho y el tema de salsa entonces como que yo también quería un tiempo para mí más que nada entonces le dije Vane dame tiempo y así quedaron las cosas al final quedaron súper bien con Vanessa no tuve ningún pleito ningún problema con ella y todo quedó bien que bueno y que tal trabajar en las que mandas porque era de cumbia a salsa a salsa cuéntame era era súper chévere también porque en realidad a mí siempre me ha gustado también la salsa pero de ahí a bailarla o escucharla tanto tanto no era yo soy más cumbia en vera o chichera como se dice también a mí me gusta la chicha la cumbia pero la salsa así a morir a morir no me gusta y después de entrar de Vanessa y me acuerdo que Vanessa me había dicho ¿sabes qué Rosita? mira vamos a abrir el nuevo esto de las que mandan y yo quiero que tú seas ahí como que la imagen de las que mandan ¿no? y yo le dije Vane entonces yo pensaba ¿lo hago o no lo hago? y de ahí dije yo me puse a llorar me acuerdo y le dije Vanessa dime la verdad ¿tú me quieres sacar de Vanessa y las herramientas y me quieres mandar solita a las que mandan? no Rosita así no son las cosas estás pensando mal me dice no no te quiero sacar solamente quiero que seas la imagen de las que mandan y yo le dije ya Vane entonces ya pues así quedaron las cosas entré a las que mandan este trabajábamos full porque teníamos trabajo con las con Vanessa y las herramientas y ahí nomás nos íbamos volando nos cambiamos de ropa y nos íbamos a las que mandan hacer salsa salsa y cumbi una rutina fuerte ¿no? sí estábamos en los ensayos teníamos ensayos también a full yo también a los ensayos lo llevaba a mi hija te cuento ahí está seguimos Rosita termina bueno la etapa de Vanessa y las tremendas ¿a qué agrupación es bueno empiezas a trabajar? ¿Clavito y Suchela ¿era? sí no Clavito y Suchela Clavito y Suchela ah ojo ojo lo que pasa es que yo nunca he estado tranquila en nada yo siempre decía ¿sabes qué? ¿vale? puedo trabajar en otro puedo trabajar en otro y Vanessa me decía sí, normal si no hay trabajo puedes trabajar entonces yo trabajaba a la par también de estar algunas veces con Vale ¿no? también me iba a trabajar de vez en cuando con el Lobo y la sociedad con el señor Lobo y a la par trabajaba con el señor Edwin esos eran mis dos trabajos más adicionales de Vanessa y las tremendas ¿no? por eso te digo que estaba un poco medio así como que cansada mejor dicho ¿no? después de eso me salgo de Vanessa bueno me llevo a retirar de Vanessa y todo bien súper bien y a los meses me dije no yo no puedo estar así yo te como te dije yo quería estudiar yo quería hacer algo quería no sé quería ponerme a estudiar bueno muy aparte de eso antes ya te cuento antes yo como se llama soy auxiliar de primaria ¿no? también me gustó un tiempo también estudiar para ser aeromosa aviación comercial pero no la dié solamente terminé de ser auxiliar de primaria y el tema de aviación comercial lo dejé a los siete meses nada más y saliendo de Vanessa dije no yo quiero algo que sí me guste que me llama mucho la atención y me puse a estudiar cosmetología terminé en Montalvo de estudiar cosmetología y ahí nomás saliendo de Vanessa me puse a estudiar y al más o menos al año más o menos pongo mi negocio de de mi peluquería puse mi negocio de mi peluquería y me dediqué a estar ahí y al otro ahí está entendidora nuestra Rosita ahí está nos impresionamos te conté que ahorita no me muero de hambre ahorita estoy haciendo mis trabajos de cortar cabello acá todos los vecinos ya saben ya ahí está Rosita cuéntanos la experiencia de trabajar Clavito y Suchela con Alejandra Pascucci claro con Alejandrita también con con dos chicas más no me acuerdo ahorita los nombres una que falleció la esposa del señor Clavito bueno no fue que digamos tan tan linda que digamos porque el señor el señor era muy hablaba muy fuerte y a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta trabajar cuando gritan definitivamente a mí no me gusta las personas que gritan o que tratan este por inferior a las personas tenía un carácter fuerte tenía un carácter muy fuerte muy fuerte y y yo a mí me gustó eso más o menos solamente duré tres meses con Clavito y Suchela duré tres meses y me retiré ahí está y continuando terminando lo de Clavito y Suchela sigue lo de Davis no Davis estaba ahí a la par también a la par a la par a la par también trabajaba con el logo ahí nomás estaba todo trabajaba lo que pasa es que yo he trabajado también para la radio Nueva Q siempre he trabajado ahí bailando 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 como anfitriona bailando trabajando y ahí yo conocía tanto como Davis también conocía ahí a el logo entonces ahí fue cuando yo me puse a entrar más más terminando con Vanessa terminé trabajaba más más todos los fines de semana viajaba mucho 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 con el señor lobo con el logo y me iba de viaje de viaje este full con ellos eran unos unos caballeros te repito eran unos caballeros no sé muchas personas pueden decir ay tú trabajar con hombres este de seguro los hombres te pueden no sé manosear te puede decir cualquier cosa quizás hay muchas personas que se pueden vender como se dice pero en realidad las personas como se dice la que quiere quiere y la que no no la que quiere hacerse respetar se respete y la que no no yo siempre he respetado a las personas que han trabajado conmigo y ellos también me han respetado a mí y los que se han querido pasar de vivos yo les he puesto su pare y de hecho ¿qué ha pasado? ¿qué pasa? ¿por qué te comportas así? si yo no te he tratado o yo no te trato así y ellos siempre me han tratado súper bien trabajar con el logo es una este sin son muy caballeros caballeros todos 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 los que trabajaban ahí tanto los músicos como el señor y los cantantes eran muy amables muy lindas personas mira qué bonita la experiencia que nos cuentas como dices ¿no? trabajar con diversas personas te hace conocer un poco más de cada uno y vas nutriéndote tú como artista ¿no? viendo otro otro tipo de de público también no solo el público de cumbia femenina sino el público ya para las señoras ¿no? que sigan al logo a davis ¿no? claro con el logo hay bastantes videos bastantes videos con davis también hay bastantes videos ahí por ahí puedes buscar y van a ver por ahí los shows y encantadísima de verdad trabajar con ellos muy caballeros todos ahí está Rosita mandamos saluditos a nuestro amigo Alexis Rafael que se ha conectado de Estados Unidos nuestro amigo Alexis Rafael está conectado ahí está te comento que Alexis no lo conozco personalmente pero siempre es una persona que comenta y yo también le comento cosas muy bonitas y positivas así que un beso muy especial para Alexis allá en Estados Unidos ahí está también para Sol yo también vi a Sol a Sol que estaba ajá que estaba conectada y también mandó saludos un beso muy especial para también Sol saludos para nuestro amigo Brian Ibarra de Colombia ahí está dice saludos para Rosita también lo conozco aquí ahora fue tu parte de lo que ha pasado con Agua y ahí voy a comentar a muchas personas que las he conocido gracias a Agua a Agua Bella encantadísima un reencuentro de amigos porque todos los amigos de Rosita ya se han conectado para saludarla ahí está la agrupación dice las diablitas saludos de Ecuador las diablitas también están presentes ahí he visto por ahí ¿quién más? ahí está nuestro amigo a ver ¿quién más está por acá? nuestro amigo José 2764 Luis dice dígale Rosita que es mi amor platónico ajá ahí está ay qué lindo tengo que conocerte tengo que conocerte definitivamente por aquí está que no sé está que me dice el señor ya pues es con respeto es con respeto señor Lobo así le decía yo señor Lobo y el señor me decía dime Rosita también he trabajado con el señor este ay este de del ay ahora ya te recordamos ahora te recordamos saludos para Edmith Flores desde Chimbote desde la ciudad de Chimbote nos está escribiendo nuestro amigo Smith Flores ahí está y de diversas ciudades también nos están escribiendo de Bolivia he visto por ahí nuestro amigo Moisés que también está conectado nuestro amigo Joseph también que está conectado ahí está nuestra amiga Jenny Cerón también conectada nuestro amigo Carlitos 02 también está conectado ahí está saludos para todos ellos nuestro amigo Samuel Sam también está conectado a ver quiénes más están conectados ahí están todos los amigos hoy día es un día de reencuentro con Rosita nos está contando parte de su trayectoria artística que ha empezado desde niña como nos comenta y bueno continuamos Rosita cuéntanos después de la parte de trabajar con esas orquestas que continúan mira hay un saludo de Moisés que dice algo bien bonito y ahorita ahí dice a qué grupo nuevamente pertence dice Rosita a qué grupo femenino soñabas integrar en tus inicios a ver al grupo que estoy ahora definitivamente Agua Bella es una agrupación donde yo siempre he soñado trabajar y de verdad desde que mira y si le he luchado para entrar también y si le he luchado no ha sido fácil tampoco entrar de así de si sabes que entro y ya y entro no también le he luchado porque te comento que para entrar estando también en la movida estando en en los canales con Ernesto estando ahí en los canales a la par yo también quería hacer mi casting para entrar a Agua te cuento cuando estaba la licuadora cuando estaba Nancy cuando estaban varias chicas de ahí yo también quería entrar a Agua pero como estaban ya las chicas ya estaban completas no podía entrar pero para eso la señora Yunai sabía de mi trabajo y a veces en algunos eventos donde se tenían que partir las chicas me llamaba a mí para trabajar y yo iba a trabajar o sea no es que he estado lejos de Agua sino también he estado anteriormente con Agua trabajando pero ahí caleta caleta Nancy me acuerdo en ese entonces hace como dos o tres shows y de ahí después de eso después de eso ya pasó el tiempo entré con otra generación que estuvo Gabriela también la Gabba con Gabriela Zambrano te reencontraste porque con ella estabas en las tremendas y te reencontraste claro ahí trabajaba como locas nosotros como locas pero ahí trabajando la encontré ahí ¿qué tal trabajar con Gabriela Zambrano? ¿qué tal trabajar con Gabriela Zambrano? como te digo es una loca es una niña es una niña hermosa de verdad me encanta trabajar con ella ha sido muy buena muy buena amiga hemos pasado por ratos algunos inconvenientes pequeños pero siempre hemos tratado de conversar y arreglar las cosas y no súper lindo trabajar con ella me encanta es un mate de risa ella siempre hace chistes siempre es bromista siempre es muy alegre y me encanta en realidad tú me verás muy alegre a mí y todo eso pero yo no soy muy alegre yo no soy yo soy yo soy seria yo soy seria yo no soy este yo soy como se dice como que tengo una viejita dentro de mí a mí este me gustan las cosas así también rectas no me gusta que que haya tonterías algo mejor dicho así entonces este a mí me hacía reír mucho Gabi a pesar de que yo era muy seria y me hacía reír ahí está ya Rosita cuéntanos cuéntanos cómo cómo fue bueno de acá sigue ya Agua Bella o sigue otra agrupación que trabajaste sí sigue Agua Bella sigue Agua Bella cuéntanos ya entro a trabajar Agua Bella porque yo estaba en la peluquería y en eso veo el Facebook y digo ay se retiraron las chifras entonces esta es mi oportunidad y le escribí rápido a la señora o al señor José Castillo no me acuerdo a quién de los dos le escribí pero le escribí y le dije señor ahorita estoy disponible para bailar que necesitan alguna bailarina por favor me pasa la voz ah me acuerdo a la señora y la señora me dijo Rosita ahorita yo necesito a alguien sí necesito a alguien pero necesito a alguien que esté fija no necesito a alguien que esté en otro grupo y esté regresando y le digo no ahorita yo estoy no estoy en ningún grupo le dije yo estoy ahorita estoy sola estoy trabajando ahorita en una peluquería y todo eso así que sí puedo trabajar con Agua y me dijo ya Rosita entonces vente al casting que va a haber vente al ensayo que va a haber pasando al día siguiente y yo le dije ya señora voy al ensayo fui al ensayo bailé con muchas chicas que estaban ahí y el señor José dijo ay a tú entonces bailamos a un costado y de ahí quedé de ahí la señora y una de ahí la señora y una y una y con el señor José me hablaron me dijeron cómo iban a hacer las cosas cómo eran todos rectos y todo eso y yo le dije sí señora me vamos a trabajar así todo bien yo contento y feliz de ahí hasta el día de hoy estoy trabajando sin reclamar sin decir nada porque de verdad sí ha sido duro trabajar en Aguaveta cuéntanos y en ese casting que comentas te encontrabas con alguien más alguien más pasó o solo tú pasaste ese casting no solo yo solo yo de las chicas de las chicas que fueron a audicionar ese día solo pasaste tú es que no fue es que tampoco fue tan como un casting que digamos o sea había varias chicas que estaban bailando pero a mí me comentan estas chicas me comentaban de que ellas ya venían ensayando antes estaban ensayando antes entonces yo cuando voy a bailar yo dije ah entonces pucha hay muchas chicas dije de seguro no me van a escoger pero yo dije ah bueno ya con fe entré bailé y el señor José me puso para un lado ¿no? me puso para un lado y de ahí la señora Yunai me llamó al día siguiente y al día siguiente teníamos ensayo y así bailé nuevamente eso fue más o menos en la quiembra más o menos las quincenas de noviembre y de ahí este yo dije no puedo cumplir feliz a este noviembre a este noviembre ya cumplí y ya bueno voy a cumplir tres años en agua y ahí entré a trabajar que rápido sí rapidísimo entré a trabajar con agua este le dije señora Yunai por favor denme la oportunidad la señora Yunai el señor José hablaron conmigo y ahí quedó el mes de diciembre no perdón sí perdón esto del casting de lo que hablo fue a fines de noviembre la primera semana de diciembre ensayo con algunas semanas de noviembre ensayo y este la primera semana de enero el 3 de enero nos fuimos a Colombia mi primera gira con con agua bella en Colombia y ahí conozco a Jenny ahí conozco a Abraham vamos por partes acá está este creo que este es el disco si no es un poco sí con quiénes estamos cuéntanos ahí estoy con Valeria Valeria Zambrano estoy con Leslie con mi Leslie estoy con ay no sé con una chimita no me acuerdo su nombre ah ya cuéntanos y qué tal qué tal trabajar con ellas qué tal súper lindo definitivamente súper lindo de de las dos de dos picas de ella puedo hablar bien pero de otra señorita no 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 deseo mejor no hablar pero con Leslie muy buena muy muy buena este muy buena experiencia es una es una chica que canta hermoso me parece que canta y me encanta mucho su voz canta muy bonito Leslie y Valeria encanta y baila y encanta pues no es muy linda muy hermosa y me gusta mucho Valeria no también fue muy linda conmigo ¿qué pasó con Valeria? ¿qué pasó con Valeria? ¿no se quedó? no no es que entonces quedó sino que ella no vivía en Lima ella no vivía en Perú ella vive en New York no sé en Estados Unidos no sé en qué parte pero ella vive allá entonces ella solamente vino a apoyar a Guavella acá a Lima o para la gira de Colombia que tuvimos ajá al poco tiempo el primer país que conoces con Valeria sería Colombia Colombia ajá Colombia cuéntanos qué recuerdos de Colombia qué parte de Colombia se estuvieron mira fue fue mi primera vez yendo a un concierto que hubo tanta gente fue en Pasto me acuerdo en Pasto en realidad yo para para recordar bien el tema de los días yo soy bien torpe no sé me olvido pero fue la primera como te digo es la agrupación donde yo entró y veo a tanta gente impresionante cuando fuimos y la gente ya nos quería a pesar que no me conocían porque no sabían quién soy yo o sea no sabían quién era algunos sí bueno como te ríos acá en Lima algunos sí sabían de mí y me decían Rosita estás en Agua Bella felicidades ¿no? algunos de aquí pero ir al extranjero y que te conozco y que no sepan nadie de quién eres tú y que te traten tan bien me trataron súper bien este en los shows decía Agua Bella Agua Bella gritaba por todos lados y yo wow encantadísima en los shows que tuve allá los primeros shows claro que son como que fueron mis primeros locos porque tampoco era que me acordaban las tantísimas canciones que tiene Agua Bella no me tantas canciones y yo no sabía ni siquiera tan bien los pasos entonces no es que wow me salió tan espectacular los pasos creo que hay videos por ahí que salen algunos locos pero bueno es algo muy bonito Rosita se nos va a cortar ahorita la comunicación porque ya está terminando la hora me vuelvo a conectar y nos conectamos ¿te parece? ya ya así que regresamos ahí estamos en la parte regresamos ahí está ahí ya ahora sí regresamos Rosita regresamos regresamos Rosita ahí está a ver bueno nos quedamos en esta parte tu primer viaje que fue a Colombia nos contabas la experiencia de ver a la a la fanaticada porque Agua Bella tiene este un jale a nivel internacional muy grande como dices tú ¿qué tal el recibimiento nos comentas de los fans? Agua Bella es nacional e internacional te contaría porque nacional también hay muchas personas que aman y quieren muchísimo a Agua Bella internacional ni que hablar definitivamente cuando yo fui encantadísima porque todos los shows que eran allá este las personas tanto querían Agua no nos conocían o sea ni siquiera o sea puedo decirle que no nos conocían bueno Lesslie creo que ya ya había ido ya pero yo era la primera vez no me conocía no me conocía no sabía ni quién era yo pero cuando entramos las personas decían no bueno conocía Rosita no entraba la chica y ya la gente ya decía Rosa Rosa y yo decía por Dios encantadísima yo ya me sentía una estrella me sentía espectacular ir a todas las presentaciones y que la gente te quiera tanto y te grite te mande regalos te regalaron chocolates a Valeria le regalaron un oso enorme lindo 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 ahí está qué bonito qué lugares me comentas que conociste de Colombia qué parte de Colombia eh sí Pasto mmm de el lugar donde vive Ikeni no me acuerdo el nombre a ver nuestros amigos de Colombia ahí que se están conectando por favor no acordarnos conocemos tantos lugares en Colombia me acuerdo que para cuando hemos ido solamente hemos ido por 7 días más o menos creo por 7 días y hemos pasado por un montón de lugares que esos lugares a todos hemos hecho un show espectacular pero la gente nos quería muchísimo creo que fueron solamente 7 días nada más y tuvimos creo que como ahí no dicen Pasto Nariño me sonrían y dices Ipiales ajá Ipiales lo dicen de Colombia ahí está ahí están nuestros amigos conectados ahí están ¿qué tal la comida de Colombia? cuéntanos ay Ricky sabrás de que yo amo comer bueno ahorita ahorita estoy ahorita siento que estoy un poquito gorda ya no sé por qué me siento así pero estando en agua mira te cuento de que antes de entrar agua bella y hay muchas fotos hasta videos entro yo a agua y entro creo que con 3 kilos 4 kilos de más entro trabajo con tanto full ensayo que tenían con la señora Yunai que es muy exigente y de verdad me encantó en 3 meses en 3 meses que he dicho no te voy a negar saqué una cintura te lo juro que me encantaba la cintura que tenía hoy definitivamente y mira yo no yo no te voy a negar hay muchas personas que si se hacen photoshop algunos en el celular chévere yo feliz también a veces yo no era necesario que lo haga era flaca yo era flaca ahora estoy medio gordita por el tema de la cuarentena que como bastante mi mamá también me da de comer muchísimo yo como bastante estando en agua bella la señora Yunai el señor José toda la gente todas las chicas de ahí somos bien comelonas comemos muy bien tenemos buen diente buen diente comemos deliciosa nadie se cuida nadie hace como se llama dieta todos comemos a full ahí está Rosita Rosita cuéntanos y cuál es tu canción favorita de agua bella cuéntanos aparte del tomatero aparte del tomatero que vas a cantar más ratito ya te están pidiendo la canta que canta Rosita ya ahorita bueno la canción que me encanta y desde antes desde antes te dejo libre esa es mi canción que amo que la adoro siempre cuando la escucho cantar esa canción me pongo como que se me salen las lágrimas porque es del mira estando en agua bella yo sabía de agua bella que tenía muchas canciones pero estando en agua bella wow que tantas canciones puede tener agua bella definitivamente tiene muchísimas canciones muchísimas canciones y que yo solamente ponte yo conocía el te dejo libre este como se llama pasito tum tum lo más conocido lo más conocido por eso es que yo te digo que me gustaba este el te dejo libre y hasta el día de hoy me gusta porque era como que no sé pues era mi canción pero estando ya dentro de agua bella he conocido muchas canciones que me parecen muy bonitas muy hermosas este pero me sigo quedando con te dejo libre cuéntanos Rosita este cuál es la canción que tú cuando tú ves al bailar tú transmites mucha energía y la gente baila o en todos casos la gente llora se entristece se pone melancólica a veces con los sentimientos rockolas qué canciones sentimiento mix definitivamente sentimiento mix este cuando hay muchas veces que nosotros nos hemos ido a otros países y hay muchas personas que de verdad te extrañan extrañan mucho a sus familiares aquí en Perú y cantan sentimiento mix y se ponen a llorar muchas veces hasta a mí hasta a mí me ha pasado de que yo no siendo cantante ya yo no siendo cantante pero estaba en el escenario bailando y me salían las lágrimas porque es algo bien bonito y sobre todo mira más se salen lágrimas si es que de verdad lo cantan con el corazón como el señor José y la señora hacen que canten las chicas con el corazón tú lo cantas con el corazón y definitivamente las personas lo sienten lo transmiten lo sienten y se ponen a llorar están muy contentas con esa canción de verdad y Pasito Tuntún definitivamente todas las personas les encanta Pasito Tuntún uno de los eventos uno de los eventos importantes que hubo y bueno tras toda la trayectoria que tiene Agua Bella fueron los 18 años donde tú estuviste presente los 18 años que este salió un disco promocional que regalaron ese día cuéntanos la experiencia de los 18 años los 18 años fue este el primer evento donde yo estaba todos estábamos nerviosas definitivamente está teníamos mucho ensayo hemos estado también duro dándole duro como te repito más o menos estábamos dándole duro en mucho ensayo para que salgan bien las cosas teníamos muchas sorpresas ese día y de verdad nosotras encantadísimas ese el aniversario es el primer aniversario que yo estuve con Agua Bella y estuvimos muy nerviosas en especial yo estuve muy nerviosa porque no sabía cómo íbamos a salir o si yo decía es que también como era nuevo el taco te comento que que me dolía mucho el taco me dolía mucho esas botas y te comento hasta le pasó también a Sandy me acuerdo que nosotros nos pusimos el taco las botas y estaban y estaban chuecas o sea nosotros nos habíamos puesto el taco chueco ¿por qué? porque se parecían tan iguales y bailábamos así nuestro pie afuera o sea fue algo algo loco ya fue nuestra primera vez bailando creo que con las puntas porque de verdad dolían mucho dolían mucho recuerdo que en ese en ese evento especial de los 18 años ustedes ingresaron con vestido y bueno y cantaron los boleros recuerdo sí ¿no? claro ajá entramos con vestidos lindo dígame ajá así es y recuerdo también que ya y ahí es donde comenta que presentaron un nuevo vestuario ¿no? de las quenas creo que eran unas quenas sí ajá ese es el nuevo vestuario de ese vestuario estaban las botas también todo nuevo pues y es lo que nos dolió nos dolía mucho la este las botas cuéntanos bueno en esta temporada y aniversario de 18 años vemos ya rostros nuevos ¿no? como Sandy como de nuestra amiga acá Natalie Natalie cuéntanos ajá y Zoe ¿qué tal la experiencia de trabajar con ellas y junto a Melanie? también ahí está Melanie también abajo está Melanie cuéntanos ¿qué tal la experiencia de trabajar con ellas? todo es un encanto de personas no puedo decir nada bueno Sandy hasta el día de hoy trabajábamos juntas y es una gran persona una gran bailarina y este también la admiro mucho y me encanta me encanta trabajar hasta el día de hoy con ella hemos como se dice creo yo y me ha pasado muchas veces que al principio no éramos tan como que se dice unidas ¿no? pero ya conforme ha pasado el tiempo ahora ya te puedo decir que con Sandy somos muy unidas con el tema en el baile este ponte alguna coreografía que quizás yo no me acuerde o algo por decirle yo le digo Sandy el paso tal cual ¿cómo lo vas a hacer? y Sandy me dice así así lo hacemos ya queda queda al final somos tan perfeccionistas las dos y que las dos lo hacemos así tal cual como la señora Yulay nos ha dejado ¿no? así es como Sandy ahí está podemos decir que ustedes se complementan en el escenario se complementan una a la otra ya los movimientos todo ya ajá definitivamente te puedo asegurar que hasta el día de hoy hemos aprendido de la una a la otra este muchas cosas te puedo decir de que con Sandy ya habíamos hecho como que el dúo ¿no? el dúo como que habían las anteriores ya con Sandy somos más o menos parecidos ya este estamos ahí este dándole nosotros somos las más antiguas con Natalie Natalie es una excelente cantante me parece que con Zoe a ver mira Natalie con Leslie te comento que creo que era hacían un dúo en las voces espectacular tú las puedes escuchar hacían un dúo espectacular yo me quedaba con la boca abierta cuando ellas cantaban definitivamente cantaban muy bonito ellas ellas cantaban muy bonito y con Zoe bueno Zoe era muy suavecita con Zoe casi no no como te repito con Zoe no hemos tenido tanto trabajo que digamos porque Zoe alguno por el tema de la universidad nos acompañaba algunas cosas y algunas no o sea quizás estuvo en el aniversario y de ahí algunas dos presentaciones o tres presentaciones más y de ahí no o sea no es de que estaba fija 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 en agua con las otras señoritas chicas claro es un recuerdo de los 18 años de agua bella y Melanie pues Melanie qué decir Melanie es como la Barbie la Barbie peruana porque ella es una señorita ahí está a ver vamos a empezar a mandar saluditos a todos nuestros amigos que están conectando vamos a ver quiénes están por ahí nuestro amigo Guillermo Vizcara de Moyendo nuestro amigo Moisés de Bolivia nuestro amigo Jason también está nuestra amiga Jenny Cerón nuestro amigo Darien nuestro amigo Anthony también ahí está conectado nuestro amigo Joseph ahí están conectados nuestro amigo Marlon de Ecuador nuestro amigo Steven Rima también está conectado dice mándame un saludito dice ahí está ahí está ahí está ¿cuál es el vestuario favorito? mi vestuario favorito para mí es el verde hasta el día de hoy puedo decir que es el verde el verde me encanta el verde el verde los últimos el verde ahí está ahí están nuestros amigos conectados ahí están toditos a ver Rosita nos cuiden que cantes un temita a ver ¿cuál? por ahí nos pusieron nuestros amigos el tomatero ay qué verdad ahorita espérate ay qué pasó a ver a ver a ver el tomatero ¿no? hay tomatero no seas carero hay tomatero no seas carero ven dame tomate pero barato hay tomatero no seas carero ven dame tomate pero barato su rico tomate yo quiero llevar a mi casita a mi casita para poder para comer ya lo vieron pero el tomatero mira en realidad es algo que en el show es lo máximo tú entras al show y ya también a bailar bailando cantando y ahí está y ahí sale todo ahí sale todo ahí está otro tema que también que interpretas nuestra amiga Rosita en los escenarios con Tawabella este el whiskycito también un pedacito un pedacito whiskycito a ver trago no quiero tomar trago no quiero tomar coca cola no quiero coca cola no quiero whiskycito quiero yo whiskycito quiero yo trago no quiero tomar trago no quiero tomar coca cola no quiero coca cola no quiero pues qué estilo quiero yo ahí está pasa la música pues para que te pongas en pila ahí está ahí están todos también cuéntanos Rosita, aparte de Colombia otros países que has conocido y que te ha gustado la comida, la gente ¿qué lugares has conocido con Agua Bella? cuéntanos a ver te lo juro que con Agua Bella conocemos muchos países tanto como, hemos ido Colombia, Bolivia Ecuador, Chile Bolivia yo te dije no, sí, Chile y de ahí nos hemos ido a Europa todo Europa a ver, cuéntanos qué tal en Bolivia qué tal la gente de Bolivia he visto que se han presentado en Morenadas eventos de Morenadas tenemos amigos por ahí en Bolivia son muy 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 lindos las personas de allá son muy 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 cariñosos tenemos como a María tenemos por ahí grandes amigos de la agrupación y de verdad son gente muy muy cariñosos de verdad hemos ido varias veces a Bolivia varias veces a Bolivia como Ecuador Ecuador también hemos tenemos mucha gente que nos sigue allá también de Ecuador y nosotras encantadísimas también de ir a Ecuador también hemos estado más o menos un mes por allá también me acuerdo ahí está ahí está nuestro tus amigos de Ecuador nuestro amigo Marlon Tomala que está ahí conectado también saludos ahí está desde la ciudad de Ecuador nuestro amigo Moisés de Bolivia que también está conectado Bolivia nuestro amigo Moisés dice yo tengo mi foto con Rosita ahí está que por favor me postee y me mande pues me etiquete para yo también para ver la foto cómo salí cómo salí nuestro amigo y ves nos dicen te gusta conocer Piura ¿te gustó conocer Piura? me encantó pero te comento que tuve un problemita ahí en Piura que fui a Piura me fui a Piura te comento y estábamos en el escenario pues entonces el señor José me dice Rosita ¿tú crees que me puedes prestar tu celular para hacer la transmisión? y yo le dije ya el señor José no hay ningún problema el señor José hizo la transmisión con mi celular todo chévere terminó el show y el señor José me dice toma Rosita ahí está tu celular para que no me vayas a decir que se haya perdido o algo por si no y le dije ya el señor José no hay ningún problema me lo dio en la mano el celular yo lo guardé el celular en mi en mi en mi saco lo guardé me voy ya estoy lleno ya rápido porque terminamos el show y al toque volamos bajo todo chévere y en eso la gente se acerca y dice Rosita una foto Rosita una foto y le digo ya yo feliz ya yo feliz y así me abraza llevo a la puertita veo ya no tenía mi celular me robaron mi celular ay Rosita es buena sí es buena pero así como hay gente quizás mala pero también hay mucha gente muy muy buena como Ives que nos quiere muchísimo y sé que también me sigue desde Vanessa y las Tremendas este muchísimas gracias Ives hay muchas personas muchas personas de que este de tanto de Piura como Arequipa Arequipa también hay tantísimas personas que nos aman que nos quieren muchísimo una de ellas también quiero nuevamente mandarles saludo al señor Guillermo a la señora Evelyn un encanto de personas un encanto de personas ajá a Cielito a Cielito este de ahí tenemos también este como se llama tenemos bastantes personas que nos quieren en Cusco la gente de Cusco es un encanto gente de Cusco que piensa de bailar en Cusco a veces la altura nos choca un poco cuéntanos este sabrás que a mí no me hace mal ¿no? a mí no me hace mal yo llego yo llego y como si nada puedo bailar claro que sí me falta un poco el aire ¿no? pero pero sí puedo bailar fuerte no es no me pasó algo raro en el tema de este Iquitos a ver cuéntanos cuéntanos ¿qué tal se puede bailar en Iquitos? la selva el calor cuéntanos te lo juro que no pude bailar en Iquitos no pude bailar en Iquitos este fuimos para el aniversario de Iquitos llegamos ese mismo día y por la noche era el show fuimos descansamos un rato bueno descansamos y todas esas cosas pero llegamos al show te lo juro y yo dije voy a dar el 100% porque hay tantísima gente en el aniversario también de explosión y yo estaba wow ya estaba ya yo contentísima bueno porque había venido también muchas personas que me seguían que me querían mucho y muchas personas que también siguen agua bella pues no entonces yo agarré y dije no tengo que dar lo mejor porque han ido mis amigos y a la par también está la gente que de agua bella pues no yo dije no tengo que darlo nada no podía bailar me faltaba el aire me faltaba el aire quedaba así no podía no este ¿cómo se llama? no este no podía respirar no podía respirar y yo decía pero ¿por qué? pasó al día siguiente al día siguiente no teníamos show ¿ya? pero hicimos este videoclip al día siguiente estaba yo la más normal la más normal todo súper bien creo que me chocó el clima pues ¿no? este si hubiéramos ido un día y hubiéramos descansado y al día siguiente hubiéramos tenido el show yo creo que todo hubiera sido diferente lo mismo pasó tanto como me pasó a mí también le pasó lo mismo a Sandy yo dije yo pensé que era solamente yo no también le pasó lo mismo a Sandy y Sandy también me dijo Rosita ¿podías respirar? no, no podía respirar y tú no, no podía respirar yo dije pucha que pena definitivamente era este ¿cómo se llama? yo dije voy a entrar con más fuerza sí bailamos fuerte supongo que por eso nos faltaba el aire pero yo sí hice resistir bastante pero en ese rato no podía resistir me quedaba sin aire y estaba aparte yo te comento que en agua veía yo animo ¿ya? yo animo entonces yo en ese rato no podía animar nada en ese rato me quedaba callada o sea porque a lo mucho que yo terminaba de bailar duro me quedaba ya no agarraba el micrófono y todos me decían pero ¿por qué no agarras el micrófono? ¿no? porque yo siempre soy de que termino de bailar y se me agarra el micrófono no no podía agarrar el micrófono me quedé ahí sin aire y ya es lo único que pasó y en Cusco decirte en Cusco es como que mi casa es la esa altura pero yo bailo ahí duro y nadie me para en Cusco yo sí puedo estar muy bien es más hasta a veces estamos sin chompa y la señora Yonay me dice la señora Yonay es una madre para nosotras que nos cuida mucho Rosita por favor ponte la chompa ponte 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 el saco señora Yonay no ponte el saco y decían ya señora Yonay entonces nos poníamos el saco porque de verdad nos hacía mal pero yo en Cusco te puedo decir que sí he bailado duro en Cusco sí duro no me faltaba bailar cuéntanos también este Rosita las experiencias también y los diversos conciertos que han tenido porque yo he visto en Cañete de Entagna la parte de Sur de Hilo ¿qué tal? ¿qué tal Arequipa? como comentas ¿qué tal? como te comento los últimos shows que hemos tenido nosotras ha sido en ¿cómo se llama? en Arequipa todo Arequipa los últimos shows fue ahí y nosotras encantadísimas como te repito no solamente ha sido Arequipa este Chincha este Iquitos este o sea toda la selva eh Piura no todos esos lugares sino que puedo asegurar que son todos los lugares donde vamos todos los lugares donde vamos damos el 100% y sobre todo la gente nos quiere tanto nos valora tanto y quiere no nos quieren a nosotras quieren más a la agrupación a sus canciones porque de verdad las canciones transmiten mucho y nosotras encantadísimas con eso de verdad definitivamente la gente la gente ama mucho pero no ama a las chicas bueno yo siento de que no ama el 100% a las chicas aman a sus canciones al hombre de Agua Bella yo creo eso y hay muchas personas que si son nuestros amigos este que nos quieren mucho pero yo siento que más aman a la agrupación al hombre de Agua Bella a sus canciones que nos trata este que lloran por sus canciones y todo eso toda la gente ama mucho nos quieren mucho en todos los lugares nos tratan nos dan muchos este este regalitos este cada regalo que también nos da te lo juro yo hoy mira que pena definitivamente que pena de que hoy por el tema de la señal yo tengo que estar acá de frío en las escaleras pero yo en mi casa te tenía este para mostrar este el tema de tenía fotos tenía este osos que me han regalado aretes collares tanto Jenny que te quiero mucho Jenny ahí tengo tu collar todo hermoso que nos han tratado súper lindo nos regalan este muchas cosas y todas las cosas que nos regalan yo lo tengo guardadito y de verdad te puedo asegurar que ahí los tengo ahí está qué bonito qué bonito Rosita todo lo que nos cuentas cuéntanos Rosita también tus giras internacionales en Europa qué países has visitado qué lugares has visitado ay no Dios mío te mueres o sea como te repito yo soy bien torpa para recordarme a dónde he ido a dónde no pero te cuento que hemos estado en varios lugares por Europa hemos estado en varios lugares por allá encantadísima con los lugares que hemos conocido por Europa definitivamente y la gente la gente qué tal qué tal el recibimiento los conciertos el lugar el lugar que me ha encantado más ha sido París te comento que hay muchas personas que sí tanto como estrellita estrellita no sé si estará conectada estrella de París estuvo ahí bailaban espectacular muchas de las personas como te repito quieren tanto la agrupación que cantaban las canciones con lágrimas porque de verdad te extrañan su país Dari muchísimas gracias por hacerme por el tema de que esta que sube todo me olvido ya España Italia Alemania Francia de verdad en tantos lugares pero el lugar más bonito y espectacular que he conocido también ha sido París ahí me he quedado con la boca abierta efectivamente es algo que hasta a mi hija le encantaba y me dijo madre París y yo dije sí París definitivamente es algo bien bonito y las personas las personas que 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 están allá nos querían mucho nos quieren mucho valoran mucho la agrupación quieren mucho tanto no solamente a las chicas también sino a los dueños a la señora Unai la quieren mucho porque viajamos con la señora Unai y con Ronaldo que ayer fue su cumpleaños feliz cumpleaños de Ronaldo este la que la quieren mucho la valoran también mucho la señora Unai ahí está cuéntanos Rosito qué tal los shows en domingos de fiesta también hemos visto que en domingos de fiesta se presentaban creo que también se presentaban con este vestuario y con otro más se presentaron cuéntanos qué tal los conciertos en domingos de fiesta la primera vez la primera vez que que empecé domingos de fiesta fue con Vanessa y las tremendas luego de eso con agua fue con agua espectacular porque con agua este te comento de que ya fueron los chicos del club de fans que nosotros no conocíamos y ahí recién conocimos a los chicos de los clubes bueno yo a ti te conozco ya desde antes pero habíamos retomado nuestra vista nuestra relación visual en domingos de fiesta creo ¿no? así es ahí están nuestros amigos por el club solo hay una saludos a los amigos de solo hay una que siempre están ahí apoyando a todas las chicas de Agua Bella Rosita cuéntanos cuántos videoclips has grabado con Agua Bella dos creo dos más o menos los últimos ajá los últimos a ver creo que esto ahí está la palabra este que sufra que chupe que llore ¿no? ajá y el que grabamos de Ecuador que chupe que llore no se juega con los amores para esos malos amores que juegan con muchas mujeres ajá y también esas malas mujeres que también y en Ecuador también creo que grabaron ¿cierto? claro también en Ecuador hemos grabado ¿cómo? ¿diga? está la experiencia de grabar en Ecuador ah en Ecuador con su majestad estar este lindo esa es como que el ¿cómo se llama? el guaynito este de llamo ¿no? muy lindo muy lindo la gente de ella también hicimos el videoclip en una placita de ella y la gente este gritaba la gente bailaba ¿cómo bailaron? ahí estaban sus bailarines también del grupo y bailaban espectacular nosotros nosotros ahí estábamos contentas felices ese día grabaron y ese día mismo hacemos el videoclip todo lo hicimos rápido ahí está bueno seguimos avanzando en generaciones llega Nash Moreno y Molly también cuéntanos ¿qué tal la experiencia de trabajar con ellas? ah espectacular como te repito yo no tengo ningún problema con nadie este con todas las chicas que han trabajado con agua y que han pasado por ahí yo de verdad la respeto muchísimo Nash este ¿por qué le tapa la cara? ¿por qué le decía? este ahí está Molly Nash este muy lindo también trabajar con ellas este canta muy lindo cada una de ellas ahí está vemos acá otro vestuario cuéntanos ¿qué representa este vestuario que tenemos aquí? el Inca ajá el Inca sí ¿no? a ver pon un poquito más ajá el Inca ajá el Río te cuento de que este estaba el videoclip ya que lo habíamos hecho en julio acá uy espectacular ese videoclip lamentablemente por circunstancias de que bueno quizás no mucho lo sepa de lluvia sí lluvia iba a ser iba a ser un videoclip espectacular definitivamente por motivos de que lamentablemente se retiraron las chicas no lo no pudimos sacar la canción pues ¿no? porque casi no estaban las chicas y ¿para qué lo íbamos a sacar? si es que lo íbamos a dar felicidad si no estaban las chicas pena pena era para que era para que estemos todas juntas y todas salen la canción espectacular la canción y el video iba a salir lindísimo definitivamente lindísima ajá acá también nos dicen la canción en brújame esa es la que grabaron que nos cuentas en Iquitos ajá en Iquitos ajá en brújame fue en Iquitos con Molly Molly la cantó ahí está ahí están nuestros amigos diciéndonos las canciones zapateando háganme acordar por favor háganme acordar tantas experiencias bonitas tantas cosas bonitas y definitivamente yo ustedes me hacen acordar y yo les cuento yo les cuento yo les cuento este de verdad muy bonitas canciones que hemos grabado con con agua también ahora se vienen más canciones nuevos éxitos es sorpresa chicos es sorpresa por favor sigan a las redes sociales de Agua Bella también tanto en el Instagram como en el Facebook Agua Bella Oficial por favor ya saben tienen que seguir otro promocional que sale en nuestra amiga Lite cuéntanos cuéntanos ahí la puedo trabajar con Lite espectacular yo la puedo decir a Lite como la suavecita porque bien suavecita bien suavecita era pero lindo lindo como te repito mis compañeras han sido súper chavre todas yo no me llevo mal con nadie la que se ha retirado y piensa mal piensa mal será su problema pero yo no tengo ningún problema con nadie definitivamente como repito compañeras buenas buenas puedo tener amistad yo no tengo pueden ser poquísimas poquísimas y es más con los dedos no puedo contar porque la amistad como te repito es algo fuerte la amistad es algo fuerte compañeras compañeras de baile compañeras de canto compañeras artísticamente en todo tengo muchísimas muchísimas amigos pocos como se repite amigos pocos ahí está Rosita ¿y cuántos discos salieron en total promocionales un aproximado? porque yo nomás te he mostrado unos cuatro ah yo tengo como cinco yo tengo como cinco ajá te iba a mostrar como te repito lamentablemente porque estoy acá abajo y tuve que bajar y todas esas cosas este no te he podido mostrar pero son como cinco más o menos ajá cinco así tienes un duplicado por ahí para completar mi colección para completar mi colección ahí por ahí ya 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 te lo paso te lo paso me lo paso por ahí ahí está también llegó a salir posters posters claro también en el periódico en el periódico también hemos estado ah y así recuerdo en el periódico también llegó a salir creo que de esta temporada esa esa ajá esa esa foto claro ahí está Rosita cuéntanos cómo cómo sentiste y al evento bueno que hubo de domingo de fiesta el reencuentro con Evelyn Campos porque tú ya habías trabajado con ella he trabajado con como te repito definitivamente el señor José me decía ese reencuentro de Rosa me dice ese reencuentro porque porque como te repito yo trabajé con Katy he trabajado con Evelyn he trabajado con Gabriela lo único que no había trabajado ha sido con Cielo ya pero excelentes cantantes te puedo decir que excelentes cantantes cada una de ellas tiene una trayectoria o sea única como te repito me gustaría ser como ellas me encantaría ser como ellas que tiene su trabajo limpio sin necesidad de escándalos sin necesidad de meterse con personas este bueno yo soy la que quiere lo hace la que no no pero yo nunca me metería con personas por ser conocida rápido puedes ser conocida pero de ellas hablan de ti y dicen ella es ella es ella es conocida porque pero no yo puedo hacer mi carrera tranquilamente subir sin necesidad de pisar nada y tampoco ser chupa media de nadie no soy chupa media de nadie yo te digo las cosas claras tal cual como son quizás algunas veces me he puesto a llorar por impotencia porque a veces las personas no creen pero he sido muy dura y o sea siempre he estado diciendo las cosas tal cual son tal cual son y así que como debe ser cuéntanos qué tal los ensayos con Evelyn Campos con Katy Jara recordar las coreografías cuéntanos más que nada ellas que se acordaron de las coreografías ellas también se acordaron de las coreografías y decían chicas esto es así esto no es qué decíamos nosotras pero de verdad ellas todavía se acordaron de las coreografías hasta el día de como yo repito es Agua Bella ha sido su casa ellas han crecido también aquí en Agua Bella y ellas son muy quieren mucho también a los señores valoran mucho a los señores y eso es bueno valorar las personas que te han dado trabajo y sobre todo que han creído en ti cuando quizás tú no eras nadie como quizás ahora me toca a mí quizás sí me conocían cuando estaba en Vanessa o quizás con el señor Evelyn en el programa y todo eso pero estando ahora en Agua Bella siento yo que he crecido mucho los dueños me han enseñado mucho bastante me han enseñado el señor José es muy duro así muy recto nos dicen ¿sabes qué? tienes que hacer así Rosa no, haz así ya señor José ya señor José la señora la señora en tema de las coreografías inigualable baila hasta el día de hoy te puedo asegurar que baile y caderea como ninguna y yo lo respeto mucho los valoro mucho y si algún día me retiro de Agua Bella te apuesto y te apuesto te recontrapuesto que va a ser con las puertas así abiertas pero agradeciendo a los señores porque yo siento que muchas personas han hablado muchas cosas como han querido pero a veces no son así cuando tú no estás ahí adentro quizás muchas personas pueden decir lo destila muchas cosas pero yo he visto mucho he visto mucho que las personas han hablado porque han tenido boca de verdad de verdad bueno te digo acá ahorita en la entrevista pero ahí yo no me he metido en realidad no es mi rollo pero yo he sentido que muchas personas han hablado porque tienen boca porque las cosas no eran así definitivamente las cosas no eran así así es Rosita bueno contarte también que tú aparte como comento también has pasado varias generaciones ¿no? con varias integrantes pero tú ya te has ganado tu lugar en Agua Bella la gente te conoce los fans ya te quieren como dices tú a nivel nacional no solo es en la etapa como tú comentas ¿no? Vanessa y las tremendas sino ya a nivel ya internacional Colombia Venezuela por ahí nuestros amigos de Bolivia nuestros amigos de Ecuador ahí están los amigos de Chile también que te conocen ¿no? ya saben quién es Rosita nuestros amigos de Europa también sí ya te estás ganando un hombre en el medio y yo muy contento por eso Rosita porque te he visto crecer en varias agrupaciones y contento y aparte no hemos mencionado una parte que también bueno estabas de conductora en un programa cuéntame justo eso te iba a decir te comento que ahora estoy de conductora más o menos ya tengo un tiempito este conduciendo pero por motivos por estos motivos no se ha estado no se ha estado saliendo pero vamos a retomar nuevamente las grabaciones de tu programa Zona Musical para todas esas personas que de verdad quieren mucho la música ahí van a salir entrevistas y todas esas cosas bien bonitas que ustedes quieren saber de sus artistas favoritos así que ya saben tienen que seguir en las redes sociales a arroba Zona Musical Perú ¿no? así que ya saben tienen que seguirnos ya y también quiero dar mi cherry pues por favor no 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 da tu cherry no te preocupes quiero agradecer también a Exception que siempre me viste y me viste lindo me viste espectacular tú quieres un vestido que está radiante y ella te lo va a poner te va a ser linda te va a ser hermosa gracias a Dios con ella soy la imagen de su de su de sus productos de sus vestidos y yo encantadísima gracias Exception por siempre estar vistiéndome quiero este agradecer también a a Dental Kid por por los dientes de verdad muchísimas gracias y nada a ver vamos a seguir respondiendo las preguntas de nuestros amigos que nos dicen a ver a ver a ver qué nos dicen nuestros amigos veo muchas preguntas por aquí vamos yo estoy que me muero de frío definitivamente estoy que de verdad que no quiero de venir más tapadita pero yo pensaba que iba a estar en mi casa nuestro amigo Anthony nos dice Rosita sube la foto de los discos nos dice a ver nuestro amigo como dijo Rosita tiene ella parte de su colección de los promocionales que salieron ahí están nuestro amigo Master DJ 28 nos dice en Colombia con los arrieros de Colombia ¿sí? claro con los arrieros de Colombia también hemos hecho un este ¿cómo se llama? una canción ¿cómo se llama la canción? a ver ustedes creo que ya de frío mi mano ya está tiesa allá ahí están comentando nuestros amigos a ver qué más nos están comentando claro hemos tenido muchas por ahí en Moisés dice Rosita y San se ganaron un lugar por hacer bien su trabajo valen hermoso muchísimas gracias de verdad por tanto apoyo de verdad los queremos mucho bueno ahorita me toca a mí no de esta entrevista y de verdad muchísimas gracias a cada una de las personas quizás muchas de las personas escriben al Facebook escriben al Instagram y quizás no les puedo contestar como le bueno como te comentaba a ti Kencho te acuerdas que tú me dijiste Rosita te puedo hacer una transmisión el día viernes y yo le digo Kencho no puedo el día viernes y me dice Rosita ¿por qué? pero si estás en tu casa les comento chicos que no respondo no contesto y a veces ni siquiera estoy en línea nada por el estilo porque yo estoy ayudando ahora a mi mamá mi mamá tiene su tienda bueno ahora también tengo que hacer el cherry de mi mamá pues yo estoy ayudando ahora en la tienda de mi mamá y nos quedamos hasta las 8 ¿no? como se debe o de a partir de lunes hasta las 9 vendemos ahí de todo entonces ahí estoy ayudándole también estoy haciendo cortes a domicilio solamente a domicilio y encantadísima con eso pues ahorita me estoy recurriendo de eso nada más ayudándole a mi mamá y cortando cabellos haciendo tintes y todo eso cuéntanos Rosita y agua bella cuéntanos he visto que han lanzado Spotify creo temas ¿no? Cariño Loco Cariño Loco nueva versión así que ya saben tienen que descargarlo ya en Spotify ya está Cariño Loco 2020 2020 de la nueva generación con la voz hermosísima de este Brigitte Arbaiza así que ya saben faltaba llegar a esa generación ¿qué tal trabajar con Kerli? con Brigitte Arbaiza ¿qué tal? con Angie cuéntame las tres bueno ya hablé de Sandy porque con Sandy ya tenemos tiempo conociéndonos porque yo entré a los meses nomás entró Sandy entonces de las dos somos las más antiguas ahí en agua encantadísimas con las tres señoritas tanto Brigitte Kerli Angie son unas señoritas encantadoras hacen muy bien su trabajo son lindas tanto por fuera y por dentro ahí está ahí está para todos nuestros seguidores de Agua Bella un saludo de tu amiga Rosita dice por ahí a ver qué dice ahí está nuestro amigo Dario nos dice cariño loco y pasito tuntún 2020 2020 ya sabes nos dicen ¿cuál es tu traje favorito Rosita? aparte del verde ¿otro traje favorito? el otro traje favorito 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 que me gusta es el el moradito que tú en el el moradito el que entras a mi whatsapp y ahí ves la foto ahí está ese me encanta ajá ahí está a ver vamos a mandar saluditos a nuestros amigos ya para despedirlos nuestro amigo Guillermo Inmoyendo ahí está nuestro amigo Jason Jenny Cerón nuestro amigo Darien Joseph Anthony ahí está ahí está nuestra amiga Isamar Campos ajá ya la vi saludos ay Isamar un beso muy especial para Isam ahí está es una flaquita es una flaquita linda es una flaquita linda la conozco esa chiquita también linda y tremenda voz también que se maneja claro y ha salido el amigo de fiesta ahí está nuestro amigo Junior Rimac también está presente ahí está nuestro amigo Richard Ichiba nuestro amigo Sam ahí está Samuel Sam también está presente ahí están todos nuestros amigos conectados Rosita Rosita bueno espero que verte pronto antes antes que nos vayan quiero mandar un saludo nuevamente especial a Andy Navarro de verdad dice que qué tal la experiencia de su cumpleaños muy linda experiencia todo su familia encantadores muy linda muchísimas gracias Andy por tanto apoyo y por tanto cariño a cada una de las personas que has mencionado muchísimas gracias son personas que han estado ahí o que solamente siguen a la agrupación sino también me mandan cada mensajito mandando apoyo diciendo que Rosita te queremos mucho te valoramos mucho nos encanta cómo bailas cómo animas cómo cantas y de verdad es bien lindo lo que más me encanta es que no solamente me quieren personas hombres sino también las mujeres cómo las mujeres me hablan y me encanta mucho me encanta mucho de verdad muchísimas gracias a cada una de esas personas para despedirnos quiero nuevamente decirles que estamos pasando por momentos difíciles pero de estas vamos a salir pero eso sí quédense en casa apoyamos con eso y si tienen que salir solamente que sea para algo necesario en realidad hay muchas personas que están muriendo por mi cuadra te puedo decir que hay muchas personas que están muriendo mi mamá está como que mi mamá mi papá te puedo decir que su negocio de mi papá se ha dado como que por perdido mi papá mi mamá están muy tristes a veces lloran mucho en realidad estamos con mi hermana y yo mamá apoyándolos ahí a mi papá mi hermanito no está con nosotros porque mi hermanito vive por San Juan y de verdad es algo muy difícil es algo muy triste sé que muchas de las personas que están aquí tienen algún familiar que seguro está mal o algún familiar que haya pasado por eso o algún amigo que haya pasado por eso de esta yo te apuesto que vamos a salir y vamos a salir así como se dice para triunfar para ser nuevamente ajá Rosita tus redes sociales cuéntanos dónde te encontramos cuéntanos no puedes me puedes ubicar tanto en el Facebook como en el Instagram como Rosa Leiva Chávez y Kencho de verdad muchísimas gracias por esta transmisión te comento que yo no soy mucho de eso de hacer transmisión y todo eso a lo mucho hago fotos pero eso porque yo digo ay ya me voy a hacer como que la modelo ¿no? hago así una foto y ya ahí ya está pero no soy mucho de eso de hacer transmisiones en vivo y nada por eso pero de verdad muchísimas gracias por esta transmisión y por compartir un poquito más de mí hacia las personas que pene que lamentable no estar ahorita en mi casa y quizás ahí comentarte más cosas porque tenía muchísimas cositas para mostrarte y decirte mira esto pero qué pena ¿no? qué lamentable de verdad de Vanessa te comento que tengo un abrigo de Vanessa tengo una Vanessa ahorita me va a decir es algo que se quedó no sé por qué pero en mi esposa sí no pero yo todo en realidad yo no soy eso de quedarme cosas yo como yo le dije a la señora Yusnay le digo señora Yusnay por favor cuando yo me retire de Agua Bella usted cree que me pueda regalar aunque sea un vestuario por favor la señora la señora Yusnay te tienes no sé te lo tienes que ganar te lo tienes que ganar señora Yusnay por favor regálame aunque sea un solo vestuario para ponerla en mi casa la señora Yusnay me dice ya bueno vamos a ver yo no soy de quedarme con cosas yo también cuando me retiré de Vanessa le entregué todas sus cosas agradeciéndola bastante a Vanecita y a toda su familia porque de verdad las quiero muchísimo los quiero muchísimo a todos ellos en cada trabajo que he estado he valorado a cada persona que me han dado el trabajo muchísimas gracias al señor Edwin Sierra también porque he trabajado con él es una muy buena persona a Vanessa Valencia a Luis Valencia a toda su familia muchísimas gracias también a comentarte que ahora estoy también sigo en Arturiando con Arturo Álvarez he sido trabajando también ahí muchísimas gracias también a Rústica trabajo en Rústica ya hace cuatro años y siempre a veces cuando no hay chamba con agua estoy trabajando ahí en Rústica muchísimas gracias a Rústica a Roberto un beso muy especial para ellos y a ver a qué más y ahora quiero dar un agradecimiento súper especial a mis jefes pues a mis jefes al señor Unay al señor José a sus hijos un encanto a Jotaro un beso muy especial a la mamita Pérez también un beso muy especial a la mamita Pérez y a la mamita Pérez te comento que la mamita Pérez es como una mamita de verdad definitivamente es el día de la madre y yo ya estoy por llamarla pero ella me gana ella me llama Rosita y yo de verdad muchísimas gracias mamita Pérez por tanto amor por tanto cariño muchísimas gracias a todas las personas de verdad hablar podría hablar hasta el último muchas gracias a cada una de las personas de que me han escrito de que me quieren mucho yo también los quiero los valoro mucho están todos los amigos comentados ahí está Rosita si están dando clases virtuales de baile nos están preguntando por acá ¿sí? no como te repito te lo juro que me encantaría por el tema del tiempo que no puedo no puedo este estoy trabajando todo el día con mi mamá que me encanta me encanta porque yo como te repito yo soy este muy este trabajadora muy este chamba incluso yo le digo a mi mamá que en vez que ella va a veces a la parada bueno va siempre a la parada y yo le digo que no vaya porque es es muy riesgoso y yo le digo que yo voy a ir por ella este yo soy muy chamba y quizás las personas puedan decir ay mira esa chica no no a mí todo lo que yo tengo te puedo decir que todo lo que yo tengo lo poquito o lo mucho que yo pueda tener me lo he ganado con mucho sacrificio con mucho trabajo y con mucho esfuerzo nada me lo he ganado gratis todo he trabajado para poder tenerlo de a poquitos pero lo he tenido de verdad y muchas gracias quiero agradecer en especial a mi madre a mi padre a Dios a mi hija a mi esposo que ahora tengo al lado ¿no? este muchísimas gracias a cada una de las personas de verdad te comento que a mi esposo mi esposo también bueno mi pareja también está es parte de la agrupación Agua Bella este también trabaja ahí en el barco municipal y nada pues ¿no? muchísimas gracias a todas las personas que me escriben que me quieren mucho y yo también los quiero y los valoro mucho ahí está Rosita hoy día ha sido un día de reencuentro con nuestros amigos todos tus amigos que están conectados de diferentes partes del Perú y del mundo porque hay amigos de otros países y nada no ha sido bonito hoy día encontrarnos contigo contarnos tu trayectoria artística ¿no? que es amplia que la mayoría no conocíamos pero creo que esas experiencias que tú has tenido te hace hacer mejor persona ¿no? agradecerte a ti también por el talento y el carisma que transmiten a todos nosotros en cada show en cada presentación que nos das bueno Rosita un gusto ya nos veremos muy prontito así que cuídate nos vemos pronto ya nos vamos a ver muy pronto te apuesto y por favor sigan en las redes sociales y si quieren saber un poco más de lo que trae Agua Bella este 2020 el 2021 todos los años pueden seguir por favor en las redes sociales como Agua Bella oficial Perú tienes que seguir por favor en las redes sociales Agua Bella y van a saber todo lo que trae Agua Bella este año vamos a estar en transmisiones también con Agua Bella y de verdad encantadísimas un saludo muy especial a cada una de mis compañeras también espero que estén bien y te cuento que ayer también cerquita va a ser mi cumpleaños y espero sus saluditos de cada uno de ustedes y si tienen alguna foto conmigo por favor mándamela mándamela ahí está ya saben amigos ahí está nuestra amiga Rosita Leiva gracias Rosita por compartir hoy día con nosotros un poquito de ti ya nos estamos despidiendo gracias a todos los amigos que se han conectado así que ya nos vemos muy prontito cuídate Rosita nos vemos nos vamos despidiendo con nuestros amigos nuestro amigo Guillermo ahí están todos Guillermo están por ahí Jason Nelly Ajá también está por ahí Daria ahí está nuestro amigo Paúl Ramírez de Juliaca también ahí está Juliaca la gente hermosa Juliaca que siempre vamos también un beso muy especial por favor por favor cuídense mucho cuídense mucho valore mucho su familia en estos momentos que estamos pasando valore mucho su familia quiera su familia no necesariamente necesitamos estar saliendo para ver ay quiero salir no si no puedes estar en tu casa y puedes valorar ahí a tu papito a tu mamita a tu familia que tienes al lado así que aprovecha este rato de estar con ellos en especial valora mucho y sobre todo valora mucho reza mucho oremos mucho adiós por favor no olviden eso y hay que agradecer siempre por tener salud en ese rato tener salud muchísimas gracias Kencho por esta entrevista y gracias de verdad gracias un beso muy especial para todos chicos gracias cuídense gracias nos vemos cuídense nos vemos nos vemos cuídense si Gracias por ver el video.